Amigos, bienvenidos a otro video más de su amigo Chumi de Autoshop. Hoy nos encontramos con nuestros amigos de Tirados Automotriz. Y nos acompaña Goretti, bienvenida. Gracias Chumi, gracias por la invitación también a nuestros amigos. Es la cuarta sucursal, estamos ubicados en... Camino a Colima, Esquina Sevilla, muy cerca de Santa Anita. Así que bueno, aquí les aparece el domicilio completo. Vamos a ver todo el parque vehicular que tiene estos autos. Acompáñennos. Amigos, toca el turno a este bonito auto Nissan March. Un auto bastante económico, práctico y rápido para moverse en la ciudad. Definitivamente, como te comento, aquí en Tirados Automotriz vas a encontrar autos de todos los presupuestos. Amigos, pues ya estamos viendo el interior de este bonito Nissan March. Y bueno, pues tenemos aquí a Goretti que nos va a platicar un poquito a detalle. Así es, pues este auto está recomendado porque pues también es muy fácil de manejar. Es un auto compacto hatchback. Y aún así es muy cómodo. Ahorrador de gasolina. Y práctico, rápido y sencillo para manejar más en la ciudad. Y es estándar de 5 cambios. Y también cuenta con una pantalla de info entretenimiento. Controles de audio al volante. Aire acondicionado. Y también cuenta con vidrios eléctricos. Gran espacio en maletero. Nissan March Advance 2020 solo cuenta con 35.000 kilómetros. Precio de contado tan solo 214.900. Y te lo puedes llevar con tan solo 20% de enganche. Si tienes algún detalle o problema con tu crédito, pregunta por más opciones. Amigos, también en tirados automotriz recuerdo que van a encontrar una gran variedad de vehículos para toda la familia. Para todos los gustos. Amigos, en tirados automotriz también contamos con camionetas de trabajo. Por ejemplo, esta bonita Ford Ranger del año 2022. Te comento que es 4.4. Así es, lo cual te va a dar mayor funcionalidad automática. Y solamente tiene 35.000 kilómetros. El precio de contado, 659.900 pesos. Te recuerdo que también existe crédito de casa con un enganche del 70%. No tomamos en cuenta el buro de crédito. Amigos, ¿qué tal les pareció esta bonita Ranger 4x4 ideal para el trabajo? Amigos, les recuerdo que pueden visitar la página de Facebook. También los pueden encontrar en Mercado Libre. Visita sus cuatro sucursales de tirados automotriz. Amigos, pues ya están viendo esta bonita Mercedes-Benz en pantalla. Oigan, una camioneta bastante bonita. Muy agradable y confortable para todos ustedes. Les voy a platicar a detalle. Es un modelo GL300. 4x2. Año 2017. Solo 73.000 kilómetros. Automática. Y el precio de contado. Te recuerdo que también te la puedes llevar a crédito. Vamos a ver parte de su interior. Amigos, ya están viendo esta bonita camioneta. Oigan, vean qué bonito detalle. Su volante en piel con todos los controles a la mano. Definitivamente todo el toque de un vehículo de gama alta. La palanca de cambios. Obviamente se ve en palanca de cambios. Simplemente es una perilla. Todo a detalle. Y su quema cocos. Muy agradable, confortable para tus viajes. Definitivamente. Y en su parte trasera. Miren ustedes qué confortable. Para toda la familia. Definitivamente es algo que me gusta mucho. Puede ser para 5 pasajeros. O simplemente 4. Miren nada más. Qué bonitos detalles. Para las bebidas. Una camioneta. Donde usted va a lucir muchísimo. Amigos, pues qué tal les está pareciendo esta bonita camioneta. Bueno, pues ya saben que también se la pueden llevar a crédito. Hay crédito de casa. Y vamos a ver todos los autos que tienen aquí en Tirados Automotiles. Amigos, nos encontramos grabando con nuestros amigos. De Tirados Automotriz. La sucursal Camino Real a Colima. Esquina Sevilla. Y toca el turno a este bonito Jeep Sahara. Un limited. O sea, hace 4 puertas. Que la verdad está bastante interesante. Muy aventurero. Y bueno, que te digo también para la ciudad. Está bastante bien. Vamos a ver parte de su interior. Amigos, bueno, ya están viendo el interior. De este bonito Jeep Sahara. En su versión un limited 4 puertas. Un Jeep muy aventurero. Que miren, cuenta con todo lo necesario definitivamente. Para el off-road automático. Palanca al piso. Vea usted qué bonito. Asientos en piel. Oigan, y bueno. Recordarles que estos Jeeps son muy aventureros. Puedes quitarle los Tik Tok. Y hacerlo más aventurero definitivamente. Amigos, y en la parte trasera definitivamente de esta bonita Jeep. Pues nos vamos a encontrar con mucha comodidad. Y miren, tranquilamente toda la familia. Amigos, se van a ir a la aventura. Amigos, muchas gracias por ver este video hasta este momento. Muchas gracias también por seguir Autoshop. Y no se olviden de darle like y me gusta. Nos vemos en un próximo video. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de aquí. De su amigo Chumi de Autoshop. Pues nos encontramos con nuestros amigos de Tirado Automotriz. Así es. Te recuerdo que ellos tienen cuatro sucursales. Las cuales te voy a hablar enseguida. Recordarte que esta sucursal es Calle Península 3296. Esquina Cruz del Sur. Así que vamos a conocer su parque vehicular. Obviamente acompañados de nuestra bella modelo Zahar. Acompáñennos amigos. Amigos, les recuerdo que su parque vehicular es de 180 autos. También cuentan con 33 años en el mercado. Cuenta con tres sucursales más. Las cuales te las voy a mencionar enseguida. Avenida Arboledas, número 1235, Colonia Mercado de Abastos. Avenida Vallarta, 5495, Colonia Santa María del Poblito. Avenida Camino Real, a Colima, esquina Sevilla, Colonia La Candelaria. Amigos, ¿qué les parece este Cufra León? Con 300 caballos de fuerza. Año modelo 2023. Te comento que tiene tan solo 9 mil kilómetros. Así es. Su precio de contado es de 699 mil 900 pesos. Te lo puedes llevar a crédito con un enganche desde el 20% y hasta 48 mensualidades. Amigos, pues vean este bonito auto en su interior. Con volante de 3 puntos. Una enorme pantalla de infoentretenimiento con todo lo necesario. También te comento que viene en transmisión automática DSG. ¡Suscríbete! 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 Gracias.